Sin duda alguna Karol J y Faith son ahora la pareja del momento para todos los amantes de la música urbana, sobre todo luego de que por fin se atrevieran a mostrarse juntos para las cámaras. Sin embargo la bichota es quien se ha robado por completo la atención después de sorprender a su novio en uno de sus más recientes conciertos en donde además estuvo compartiendo con sus amigos y familiares. Esta acción por supuesto no fue muy bien recibida por Anuel AA quien pese a la confirmación del noviazgo entre la bichota y el fercho sigue insistiendo para volver con la bebecita. ¿Y tú qué opinas de la relación de Karol G y Faith? Déjamelo saber en los comentarios. Familias sean bienvenidos a este nuevo video en Tendencias y Tops. Recuerden que si quieren ganarse una camiseta y un parlante personalizado con Karol G solo tienen que suscribirse al canal, comentar cuál es la canción que más escuchan de la bebecita y darle like a este video. A continuación los comentarios destacados. Saludamos de manera especial a Janet González C1755 y user NM7UT4YG21. Felices y enamorados se encuentran Karol G y Faith luego de confirmar públicamente su relación pues ya no tienen que ocultar su amor y pueden libremente compartir su tiempo juntos. De hecho el oficializar su romance ha provocado que la bichota se atreviera por fin dejarse ver disfrutando de los conciertos de Faith ya que para los que no recuerdan hace un par de meses atrás se habían filtrado unos videos en donde se veía una mujer detrás de la tarima muy parecida en su silueta a Karol G. Razón que en ese momento provocó cientos de comentarios pues pese a que se sospechaba que era la bichota nunca se pudo confirmar. Es por este motivo que el que Karol G estuviera al descubierto gozando de uno de los últimos conciertos de la gira del Fercho ha provocado emociones y felicidad en todos sus seguidores quienes no ven la hora de que ambos den conciertos y giras juntos. Por su parte Anuel AA parece no querer aceptar que ya perdió el amor de la bichota pues continúa enviando indirectas tal y como estas en las que lució una camiseta en la que se ve un montaje de él sosteniendo como un bebé a Faith algo que se ha interpretado como una estrategia de marketing para el boricua ya que muchas son las personas que aseguran a Anuel no tiene más tema para volverse viral pues recordemos que ya sus dos ex mujeres han encontrado pareja y su polémica bajó por completo. Además es importante mencionar que estas acciones del puertorriqueño también son tomadas por muchos como una forma de provocar a Faith sin embargo este se ha mantenido bastante alejado de la polémica y decidió simplemente ser feliz al lado de la bichota y no prestar la atención a las palabras de su expareja.